Yo creería que incluso antes era más mesurado, al menos hacían ver como que si había una especie de debate, o no es que hacían ver, realmente veíamos, por lo menos en la tele mirábamos un debate, ¿verdad?, o en los medios de comunicación, pero hoy por hoy el discurso y las comunicaciones tienen un solo dueño y todo se inclina para un solo lado. Pero, algo muy importante también, Julio, todo eso es percepción, pero la realidad es que la población, muchos empleados gubernamentales incluso, están guardando silencio porque si dicen algo corren peligro sus empleos, su seguridad jurídica, bueno, no tenemos garantías constitucionales. El día de mañana por estar diciendo estas opiniones de pronto viene alguien, me agarra y pues no tenemos garantías, ¿verdad? Quiero preguntarle a su...